Bienvenidos amigos y amigas a este segmento de nutrición que vamos a estar acompañándolos a lo largo de los diferentes programas de bienestar para poder hacer de que ustedes lleven a la práctica estos consejos y estas recomendaciones que los profesionales hacen a lo largo de los diferentes programas. Doctor, vamos a mostrarle a la gente en qué consiste porque quizás ellos se pregunten la comida saludable. Bien, ¿cuál es la comida saludable? ¿Qué grupos incluimos en nuestra alimentación diaria? ¿En qué cantidades? ¿Qué porciones? Eso lo vamos a estar presentando hoy. Casi que yo diría súper saludable porque no se imaginan todo lo que hay acá. Bueno, lo están viendo. Súper saludable. Muy bien. Empezamos entonces con los primeros grupos de alimentos que voy a presentarles que son los que podemos consumir en su estado más natural, en su estado crudo. Tenemos, como pueden ver, como está mirando el doctor tomates y demás verduras, tenemos también frutas y tenemos grupos de oleaginosas. Después, por otro lado, vamos a ver cuáles son los alimentos que necesitamos consumir sí o sí en su estado cocido. ¿Si los como a todos? Puede ser, puede ser. Pero como a veces dijimos aquí y lo ratificamos, prudencia. Con lo bueno hay que ser prudente. Claro que sí, con moderación. Bien, entonces en el primer grupo encontramos que tenemos verduras de diferentes gustos, de diferentes colores. Sí, lo importante que siempre vamos a recalcar es recalcar, perdón, es la variedad, porque en la variedad, especialmente de colores, encontramos también diversidad de nutrientes. Parece la paleta de un pintor maravilloso esto, ¿no? Es que seguramente que lo es. Encontramos de todos los colores las verduras. La porción que recomendamos para un día diario, más o menos serían dos platos de verduras o como vemos acá, ya una bandejita bien armada, mezclando todos los colores. Es decir, es lo posible que si no vamos a consumir toda la verdura cruda, pero aunque sea un plato de lo que consumimos de verdura, sí sea crudo. ¿Bien? En principio lo más natural posible. Lo más natural posible. Cuanto menos proceso haya, va a ser mejor aprovechado por nuestro organismo. Seguimos con el segundo grupo de alimentos crudos, que son las frutas. ¿Sí? Las frutas presentamos porciones. Por ejemplo, si es una fruta mediana, como puede ser la manzana, como puede ser el durazno, también puede ser la banana, la ciruela. Sí, la ración va a representar a una unidad. O una muy pequeñita como el arándano, ¿no? No, no pueden hacer trampa. Cuando hablamos del arándano, si quieren comer una ración, tienen que llenar a lo que equivaldría a una taza de té, más o menos como ven acá. También puede pasar con las cerezas, con las frutillas, esas frutas pequeñitas, para saber cuál es la porción, llenamos una taza. Y en el caso de las frutas más grandes, como puede ser el ananá, el melón, la sandía, vamos a cortar una buena tajada, ¿sí? Y entonces ahí tenemos una porción. Ahora, ¿cuántas porciones en el día? Entre dos y tres. Bien, finalmente, último grupo de crudos, mencionamos a las oleaginosas. Y qué importantes estos alimentos que tienen nutrientes tan concentrados. Sí, por eso también es que las porciones a consumir son más pequeñas. Un puñado de frutas secas, ya sean almendras, nueces, pistachos, maní. Bien, también tenemos a las semillas, dos o tres cucharadas, o sus aceites, que podemos usar en reemplazo. Bien, y finalmente terminamos con los alimentos cocidos. Por un lado, los cereales. Cuanto más integrales podamos consumirlos, mejor. Para poder retener más todas las vitaminas y los minerales que tienen para ofrecernos el grupo de los cereales. Y finalmente, el grupo de las legumbres, que como vemos acá, tenemos una gran variedad de diferentes porotos. Tenemos lentejas, alubias, sí. Y también algunos derivados de las lentejas, especialmente es el caso de los derivados de la soja, como puede ser jugo de soja, puede ser el tofu. Bien, para acompañar toda esta alimentación tan completa, no olviden acompañarlo siempre con agua. Elemento primordial, ¿no? Bien. Qué bueno, ¿no? Así que encontramos una gran variedad que usted puede empezar a incluir. Sí, si hay alguno de estos grupos que todavía no está consumiendo en su mesa, puede empezar de a poco y disfrutar de esta gran variedad. Muchas gracias, Mayra. Realmente todo esto nos va a crear un problema. Tantas cosas, no vamos a saber cuál elegir, pero son todas muy, pero muy saludables. Si usted quiere mandarnos su opinión, hacernos alguna pregunta, comunicarse con nosotros, cosa que para nosotros es muy agradable, usted tiene en pantalla la manera de hacerlo, es decir, las direcciones. Página web, redes sociales, no deje de hacerlo porque a nosotros nos importa realmente mucho esto, porque nos importa a usted y para que usted esté bien, no deje de venir siempre a bienestar. Gracias por ver el video.